Uruguayo, Uruguayo, hola chavales que tal estáis mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo sobre la especial Luis un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavalas, chavalas y chavales ha llegado la hora y el momento de compartir por goles Sergio una cosa muy importante y una cosa muy espectacular que de nuevo tiene que ver con la selección uruguaya y también con la marca que ha fichado Uruguay de cara a la próxima Copa América, hoy estamos a sábado, hoy es sábado día 13 de abril y esta semana ha sido muy importante para mí porque en ella hemos visto a Uruguay firmar un acuerdo histórico de cara a esta próxima Copa América, Uruguay hasta hace muy poquito estaba patrocinada por la marca Puma pero esta marca ya no quería pagarle mucho dinero a Uruguay y por tanto la selección quiso encontrar una marca nueva haciendo esto del meredemelo porque esto es cierto que estaba bastante guapo, era bastante clásico pero eso se lanzó con un objetivo muy claro que era el de conseguir una marca nueva porque haciendo esto y poniéndolo a la venta te haces notar, haces que la gente hable de ti porque aquí Uruguay después de mucho tiempo teniéndolo ya no tenía el logotipo de la marca Puma en esta equipación local y también en esta equipación alternativa a mí esto me encantó porque el culo era fascinante y súper retro pero es que luego en marzo para continuar atrayendo marcas lanzaron esta equipación que ya era bastante horrible y que te presentaba unas mangas que eran de verdad bastante feías porque en ellas tío había color celeste, había también un final con blanquecino pero aparte de poner celeste y blanco ya han puesto el morado porque esto se lanzó justo en el día de la mujer a mí me parece de locos que se celebre este día pero el día de la mujer es todos los días entonces el hacer una prenda de un equipo de fútbol, de una selección con el morado para venderla más es algo que a mí no me gusta nunca y que en ese caso Uruguay hizo poniendo el morado en esta manga y también en esta esto morado no me gusta nada y tampoco me gusta el paso del celeste al blanco porque el celeste al blanco hay una tela bastante amarilla que se aprecia con este tejido y que obviamente parece ser de mala calidad esto ya fue horrible, esto ya no me gustó pero esto tenía el mismo objetivo al lanzarse que esto de enero esto de enero, esto de marzo fue también espectacular y también histórico porque no tenía el logotipo de la marca Puma y luego ya hace muy poquito hemos notado que mucha gente comenzaba a decir que Uruguay iba a firmar por la marca alemana por la marca Adidas ¿vale? porque esa marca ya estuvo presente en Uruguay hace algunos años y esta marca comenzó a sonar el martes como posible marca de Uruguay y de hecho yo este martes y también durante el pasado miércoles me puse a imaginarme un futuro de Uruguay llegado a la marca Adidas, algo que finalmente no pasará porque finalmente la marca que ha fichado Uruguay ha sido la marca americana es cierto que Uruguay tenía bastante buen pensamiento en relación a la oferta que habían recibido de la marca Adidas pero aún no se había evaluado la oferta de la marca americana y finalmente la oferta de la marca Nike que también se hizo en este proceso de decisiones ha gustado más a la selección y ha sido la más convincente y digo proceso de decisiones porque Uruguay aquí ya había abierto un proceso en el que las marcas podían enviar una solicitud para patrocinar esa selección cada marca enviaba una propuesta, lo que querían darle a esa selección y ya la selección las evaluaba y las aceptaba entonces la mejor oferta ha sido la de la marca Nike y por tanto Uruguay va a estar con la marca americana en esta próxima Copa América algo que me encanta y algo en lo que hoy voy a pensar porque esto ya ha pasado, esto igual y la marca Puma al menos en la próxima Copa América no estará en esa selección porque van a estar los de Nike a mí esto me parece espectacular, es una noticia bastante buena porque Uruguay ha conseguido lo que quería, fichar por una marca distinta a Puma y es algo que hoy chavales va a ser muy visible en este vídeo porque únicamente voy a pensar en esta próxima equipación este marzo fue una porquería, esta me gustó pero ahora mismo estoy un poquito cagado porque creo que la de la próxima Copa América va a ser una equipación bastante amarilla porque apenas quedan tres meses para esta competición la marca de ellas por ejemplo lanzó esta equipación de Argentina en marzo y esa equipación, aunque parezca mentira, se comenzó a realizar y a diseñar antes de que Argentina ganara el Mundial de Qatar el Mundial de Argentina se ganó en diciembre del 2022 y esa equipación entonces ya estaba siendo fabricada así que quiero que veáis lo tanto que tardan las marcas en hacerle una equipación, un equipo o una selección aquí se ha tardado un huevo y ahora es imposible hacerlo Uruguay algo positivo en tan solo tres meses esto me hace pensar en negativo, me hace creer que a lo mejor van a darle Uruguay una equipación tenware, pero hoy quiero irme lejos, quiero ser optimista porque yo soy muy optimista y quiero pensar en una equipación local que esté guapísima y que tenga una calidad tremenda porque Nex siempre hace equipaciones con una calidad bastante buena y ojalá Uruguay también se la brinden hoy me he encontrado en Twitter con algo que me ha cambiado el día que me ha alegrado muchísimo y que ha hecho Marcos del Manja esta persona ha hecho una equipación conceptual que es alucinante y que ojalá Uruguay pueda utilizar en esta próxima Copa América insisto, lo más realista es pensar e imaginarse un diseño en base a algo Tianguer pero hoy soy optimista y hoy imagino esto para la selección uruguaya y también para la próxima Copa América algo hecho por Marcos del Manja, se llama así esta persona y algo que os lo juro a mí me parece una auténtica locura mirad que equipación tan bonita ha hecho Marcos porque es espectacular en ella lo más sorprendente es que han hecho todo esto en base a un boceto que la marca Nex por ejemplo ha hecho para Estados Unidos y también por ejemplo para la selección de Inglaterra esto es un modelo de hacer las fotos que se tuvo en cuenta para hacer lo nuevo de la Copa América y también lo nuevo de la Eurocopa así se fotografió a la equipación de Inglaterra así a la de la selección de Estados Unidos y ahora esta equipación parece tener un modelo igual que el de esta de Inglaterra o que el de esta de Estados Unidos a mí esto me encanta y luego en base a estos modelos han hecho algo bastante uruguayo poniendo el celeste y también otros coles que son alucinantes porque en esta equipación no solamente hay celeste han puesto el escudo en la zona izquierda el escudo normal con lo rojizo en rojizo con el balón con blanco y con negro y luego con esta bandera uruguaya que presenta azul y blanco eso me encanta, esto me gusta mucho y esto lo saco porque hay muchos diseños que he visto en internet que presentan un estilo monoclonático blanco y dorado aquí hay rojo, hay azulado y esto obviamente me gusta muchísimo porque así ponen el escudo normal en esta zona izquierda y sí, está presente en esta zona izquierda aquí el escudo y luego ya se comienza a ver en este logotipo la marca americana algo que presenta azul marino porque en esta equipación hay celeste y luego ya azul marino en este logotipo pero el azul marino también se pone en este cuello que parece ser normal es bastante raro este cuello porque de normal la marca NEC este año nuevo no está haciendo ninguna equipación con un cuello normal mirad esta de USA lo rara que es y también mirad esta equipación de Inglaterra en ellas hay un cuello súper raro y sobre todo el que es muy raro es este de Inglaterra pero también este USA tiene lo suyo en este caso creo que el cuello es el mismo que el de esa equipación y Sergio, que no estás contando oyente, no es el mismo sí, es la misma equipación porque en esta zona céntrica hay una línea que parte el cuello en dos es complicada su visión es muy difícil verla pero lo juro que en esta zona del cuello en esta zona céntrica hay una línea que parte la equipación en dos y por ello este cuello es igual que este aunque luego en la zona izquierda se aprecia lo mismo que en la zona derecha aquí azul marino y aquí también azul marino un cuello bastante normal con un corte que tampoco se aprecia mucho y un cuello solamente con el azul marino pero es que luego en las mangas comienzan a poner en esta zona final un color amarillento mira que es normal ver en Uruguay el dorado pero en este caso en vez de poner el dorado han puesto el amarillo y el amarillo alegra la equipación la hace ser más viva y a mí me gusta muchísimo aquí celeste celeste y celeste en esta zona principal también obviamente y luego ya en este final de las mangas vemos azul marino una parte en azul marino y luego un final con color amarillento esto me encanta y luego como era de esperar la marca Nike no ha puesto ningún gráfico en esta equipación porque Nike en esta nueva Copaérica y también en esta nueva Eurocopa ha hecho equipaciones bastante simples que tienen lo más importante en el cuello aquí vemos que lo más importante es que se apresente en la zona del cuello porque en la zona principal solamente hay un color también en Portugal vemos que hay un cuello raro pero que esto principal presenta solamente un color y aquí en Uruguay pasa lo mismo lo más importante es que se apresente en las mangas y en el cuello pero en el cuello han decidido poner solamente el azul marino algo que hace que el cuello en este caso sea normal porque la equipación solamente es celeste gráfico no hay solamente celeste luego el short presenta azul marino y luego el logotipo está presente en amarillo porque el amarillo está presente en la equipación y también en este logotipo del pantalón aquí amarillo en este logotipo de la pierna izquierda y luego en las medias han puesto celeste el logotipo en azul marino y luego en esa zona superior han puesto lo mismo que en esta zona final de las mangas porque en las mangas había un final con azul marino y con amarillento y ahora en esas medias también han puesto lo mismo un final con azul marino y con color amarillento es una locura y yo firmo que Uruguay lance esto de cara a la próxima Copa América espero algo bastante malillo algo bastante tianguer porque hay que ser realistas hay que pensar en algo tianguer pero esto obviamente no cuesta nada hacerlo y espero que Nike se apresure curre como un cabrón y haga en tres meses una equipación como esta porque esta podría ser la mejor equipación de Uruguay de los últimos años sin duda alguna a mi me encanta es alegre por esto y por esto y es clásica a la vez espectacular de lo juro ojalá se se lance pronto para esta próxima Copa América y también para Uruguay una selección que ya ha firmado con esta marca americana que ojalá le brinde esto dentro de muy poco ha sido un placer gracias por verme seguirme en TikTok en Twitch pero sobre todo en este canal en gol de Sergio ya que estamos a punto pero a punto a punto a punto de ser 21.000 suscriptores ojalá pronto sean muy bien de mil personas ojalá estoy os encantado y ojalá me digáis en los comentarios que os parece esto de Uruguay que ojalá se realice gracias a la marca americana para mi es perfecta porque el cuello está bien es normal aunque presenta una línea y aunque presenta esto de Estados Unidos pero aquí no se aprecia esta raya y por tanto es todo perfecto opinad seguirme y pronto más y mejor de Uruguay y de la próxima Copa América hasta entonces chao ¡Gracias!